¡Hola chicos! Esta vez que lo venimos a ver en el título de esta vez que vamos a hacer un nuevo video de GTA V Online Y básicamente hoy les quería traer lo que viene a ser los 3 mejores trucos de dinero infinito duplicando autos Los cuales aún están funcionando en GTA V Ya sea para Play 3 y Xbox 360 como para Play 4, Xbox One y la plataforma de PC ¿Vale? O sea todas las consolas Y pues básicamente estos trucos los voy a dividir en lo que viene a ser dos Los que están funcionando en Play 3 y Xbox 360 Y el que está funcionando en todas las consolas Ya sea Play 4, Xbox One, PC, Play 3 y Xbox 360 ¿Vale? Entonces ustedes me dirán donde están estos trucos Pues estos trucos los voy a tener en lo que viene a ser la descripción de este video Ya que son unos trucos los cuales ya les traje anteriormente a mi canal Y siguen funcionando ¿Vale? Entonces no me gustaría lo que viene a ser volverlos a subir al canal Sino que pues básicamente les dejo el link del video El cual se los traje hace unos cuantos días Cada truco se los traje unos cuantos días Y pues nada lo que tienen que hacer es irse a la descripción de este video Buscan el truco que quieran Simplemente le dan click Y les voy a mandar un video en el cual les explico como hacer el truco ¿Vale? Entonces como dije son dos trucos los cuales están funcionando en Play 3 y Xbox 360 Uno de duplicar autos sin ayudas Y uno de duplicar autos sin esperas ¿Vale? Entonces tú vas a cliquear cualquiera de esos dos trucos Y si eres de la nueva generación pues simplemente vas a cliquear el otro truco El cual está funcionando para todas las consolas ¿Vale? Que también es de duplicar autos Pero no es tan bueno que digamos ¿Vale? Entonces simplemente depende de la consola que seas O depende del truco que tú quieras Pues te vas a la descripción de este video ¿Vale? Si no tienes un amigo pues te puedes ir sin ayudas ¿Vale? Pero como dijo el que está funcionando en Play 4 y Xbox One Y todas las demás consolas Pues tan solamente es de duplicar autos Pero necesitas ayudas y no es con esperas ¿Vale? Entonces simplemente tú cliqueas el truco ese Y pues te va a mandar lo que viene a ser el video donde yo te explico el truco ¿Vale? Entonces como dije en la descripción van a tener lo que viene a ser estos tres trucos Y pues básicamente les quería decir que si este video tiene mucho apoyo Les voy a tratar de traer un video mejor de lo que viene a ser Play 4, Xbox One y PC ¿Vale? Ya que como tú eres de Play 3 y Xbox 360 Pues los otros trucos también están muy bien ¿Vale? Pero si no te funcionan esos Pues también tienes lo que viene a ser este Que también está funcionando para todas las consolas ¿Vale? Entonces si no me entendiste algo de lo que te dije en este video Simplemente vete a la descripción de este video Donde vas a tener lo que viene a ser los tres trucos Y tú buscas el truco que sea para tu consola Y el cual te venga lo que viene a ser mejor ¿Vale? Entonces como dije si tú no entendiste algo de esos trucos que te deje en la descripción Me lo puedes dejar en lo que viene a ser esos videos O incluso en este video también me puedes dejar cualquier duda que tengas ¿Vale? Voy a tratar de resolverlo cualquier duda que tengas Así que espero que me puedas dejar un like Y suscribirte para más contenido diario de Z5 Online También les quería decir que pues básicamente Si este video llega la cantidad de 350 likes Voy a sortear la cantidad de 3 cuentas en este video Que ya no voy a sortear muchas más Porque aún tengo unas cuentas pendientes Así que pues no quiero hacer más larga lo que me voy a hacer la espera ¿Vale? Así que si este video llega a 350 likes Voy a sortear 3 cuentas Y en el final de suscribirte Recuerden que me puedes dejar un like Y suscribirte Y hasta la próxima Chao chao Chau 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 Chau